Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar los pasos para solicitar una tarjeta prepagada en divisas en la página de Vanesco en la sección de Mis Solicitudes Vanesco. En este caso, en los últimos días, Vanesco ha abierto las solicitudes para solicitar tanto la tarjeta física como la tarjeta virtual prepagada en divisas para pagos internacionales. De igual forma, los invito a visitar la página de Vanesco, indagar sobre toda la información que aparece en la misma y también estar atento a sus redes sociales para conocer toda la información y actualizaciones que vayan realizando en la banca y con sus nuevos productos financieros. Entonces, quédense hasta el final del video para que aprendan a cómo solicitarla. Antes de continuar, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayudó y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.vanesco.com y una vez en la página Yo soy cliente de Vanesco, le damos clic en Banca por Internet y luego le damos clic en Mis Solicitudes Vanesco. Se abre una nueva pestaña y aquí vamos a darle clic en Usuarios Actuales y le damos clic en Ingresar. Muy bien, tenemos que colocar nuestro nombre de usuario de acceso a la banca en línea en Vanesco, le damos clic en Aceptar y luego ingresamos nuestra clave de acceso a Internet y le damos clic en Aceptar. Muy bien, una vez que hayamos iniciado sesión en Mis Solicitudes Vanesco, vamos a darle clic en Solicitar Producto o Servicio. Le damos clic y aquí dice Seleccione el producto o servicio que desea solicitar. Entonces, en Tipo de Solicitud, le damos clic en Seleccione y aquí se van a desplegar dos opciones y le damos clic a la que dice Productos y luego en Producto le damos clic, Seleccione un producto y le damos clic en Tarjeta prepagada desde Cuenta Verde. Cabe destacar que también podemos seleccionar Cuenta Verde o Cuenta en Bolívares si desean en otra oportunidad, pero en este caso vamos a seleccionar Tarjeta prepagada desde Cuenta Verde. Muy bien, aquí dice He leído y acepto los términos y condiciones del servicio Tarjeta prepagada desde Cuenta Verde. Tenemos que descargar términos y condiciones, leerlos detenidamente y si estamos completamente seguros, tildamos esta opción y luego le damos clic en Crear Solicitud. Ahora dice Solicitud de Tarjeta prepagada con Cuenta Verde. Vemos los datos del solicitante y aquí en Tipo de Tarjeta le damos clic en Seleccione y va a aparecer Virtual. En este caso, a algunos usuarios les va a aparecer Tarjeta Física, Tarjeta Virtual o Tarjeta Física y Virtual. Pero a mí me aparece Tarjeta Virtual. Selecciono y aquí selecciono Estado, Municipio y la agencia donde deseo recibir la tarjeta. Y una vez hecho esto, pulsamos Aceptar y luego tenemos que verificar la información registrada. Revisamos detalladamente y si todo está en orden, pulsamos Aceptar. Y listo, dice Su solicitud de Tarjeta prepagada virtual ha sido registrada exitosamente. Entonces dice, para conocer el estatus de su solicitud, puedes consultarlo a través de la pestaña de Solicitudes. Le damos clic en Aceptar y aquí en la pestaña de Solicitudes dice Tarjeta prepagada desde Cuenta Verde Virtual, Solicitud en Proceso. También en nuestro correo electrónico nos va a llegar un mensaje de la solicitud de tarjeta prepagada exitosa que dice Vanesco registró tu solicitud de tarjeta prepagada virtual se registró exitosamente bajo el número en fecha 19 de mayo de 2024. Para conocer el estatus de su solicitud, puede consultarlo a través de la pestaña de Solicitudes en la sección de Mis Solicitudes Vanesco. Muy bien, nos queda esperar que nos aprueben la solicitud y listo. Sorpresivamente, en menos de 30 minutos, me llegó un correo electrónico que dice Solicitud de Tarjeta prepagada exitosa. Y dice, estimado usuario, Vanesco registró tu solicitud de tarjeta prepagada virtual exitosamente bajo el número en fecha 19 de mayo del 2024. Muy bien, bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.